Mi amor, he descubierto en tus ojos un amor sincero, descubro en tu alma un amor verdadero, descubro que me amas con el corazón, te siento y te amo más allá del mundo. Cuando yo te veo llegar a mi encuentro, ya nada me falta mi amor, te llevo en mi pecho, guía mi camino, eres tú mi dirección y mi dulce amor, hay tanta magia en tu mirada que invita a soñar cada vez que te veo llegar. Hay tantas locuras en cada sonrisa que desvela los misterios de tu forma de ser, hay tanta dulzura en cada abrazo cuando yo no hay problemas para demostrar tanto amor, hay tanto sentir en tu alma que colma mi alma de puro placer. Solo puedo amarte con locura, solo puedo sentir muy dentro, solo puedo adorarte vida mía.